¿Qué es el Valle de Valle de Vierna? También Literola, también Eriste, que son los valles característicos individualizados que tienen personalidad propia sobre el gran valle principal que es el eje de todos ellos y el que los articula, el que los aglutina y el que los une, el que los va a ir ganando unos con otros. Entonces, esos valles particulares, cuando se retiraron los hielos hace 15.000 años aproximadamente, se convirtieron en pequeños glaciares individuales. Es decir, que hubo un glaciar de Valle de Vierna, por ejemplo, o un glaciar del Alto S era que moría en la sarra. Lo que está al lado de los llanos del Hospital es la morrena frontal, justamente al lado mismo de donde está el Hospital es la morrena frontal, de esos glaciares individuales en que se separaron, se extendieron la gran masa glacial que cubría todo este sector. Entonces, hubo el glaciar de Estos, hubo el glaciar de Eriste, etc. Habría que imaginar cómo era aquello en aquel momento para darse cuenta que uno podría recorrer ya andando, aunque debía ser un paisaje muy rudo, el fondo del valle, pero que los otros valles, como los valles de los Alpes, como el valle de Alech o los valles de Chichamonís, tendrían sus glaciares colgando a los lados. Pues bien, de todo ello solamente quedan los glaciares del Possex, que ya es mucho, y los glaciares de Baneto Maladeta. Allí, entonces, se va a organizar una vida, una vida vegetal y como consecuencia también una vida animal, sobre el paisaje creado por la deglaciación, con todos sus hibones, con todos sus torrentes, con las cascadas habituales y constantes que van por las grandes pendientes, labradas por el glaciar, ya sea de sus laderas o ya sea saltando cada uno de esos umbrales de las calizas que he dicho, etc. Y entonces se va a crear una vida que va a reflejar todos los elementos, prácticamente, de lo que son los hábitats pirenaicos. ¿Por qué? Porque tenemos desde las calizas de Chía, con las plantas calcícolas, que aman las calizas, ¿no? Las que aparecen en el barranco, en la umbría persistente del barranco del Congosto del Ventamillo, las que aparecen mediterráneas, prácticamente, hacia el sur de Cerler y, concretamente, hacia Gabás, por ejemplo, ¿no? Que es una vegetación que ya preludia al Preprineo, ¿no? O la vegetación alpina que se va creando a lo largo de todos estos bastiones que van apareciendo sucesivamente entre valle y valle, o por el propio valle, según conforme vamos en altitud, hasta alcanzar los pinos negros y los rogodendros del área de los llanos del hospital, que ese día la última expresión boscosa, ya en alta montaña, de lo que es este conjunto. Y en medio, sobre todo por la vertiente sureste, que está orientada al noroeste, pero que es una serie de lomas muy largas, que hacia, sobre todo, al este de Eriste, van a dar lugar a la creación de bosques de caduciforios. Aparecen hallas, aparecen muchísimos abedules, pero aparecen también otras formas, pinar, etc., creando unos bosques continuos, mucho más largos, que tapizan y protegen esas laderas. Las laderas de esa manera también están cosidas por el bosque y permiten que no haya los aiguasos, por ejemplo, en esas zonas que hay en otros lugares, como por ejemplo en el torrente de Terler, que es tan enormemente dinámico y tan peligroso. Entonces, esos bosques, sin embargo, debido a la forma peculiar de este conjunto, tienen a su vez variaciones. Es decir, que hay variaciones en altitud, los pisos de vegetación normales, pero hay variaciones derivadas también de la entrada progresiva en el corazón de la cordillera y acercarse, digamos, a los elementos altos y profundos, pero además, y sobre todo, debido a esos grandes valles que van compartimentando todo el conjunto, cada cresta, o la cresta de Batisielles, o la cresta de las Tuca Sigea, o la cresta del propio Baneto Maladeta, la cresta fronteriza, la cresta sur de Vallvierna, todas ellas tienen una umbría y una solana. Pero además, están incrementadas por dos caracteres muy precisos, que no son estrictamente norte-sur, sino que son nordeste, en una de las vertientes, en esta vertiente de aquí, suroeste, en la vertiente de acá. Eso quiere decir que la vertiente nordeste es aquella que recibe, sobre todo, el sol de la mañana. Es decir, que recibe poco sol, porque es norte, pero además recibe el sol frío del amanecer, sobre todo. Y por lo tanto, va a ser una vertiente especialmente umbría, fría, y por lo tanto, las plantas que se van a asociar a ella, la vida que se va a asociar a ella, va a ser una vida adaptada a ese conjunto. Mientras que la otra, es la del suroeste, que no solamente es el sur, sino también al sol caliente del atardecer. Al sol caliente y largo de la tarde, porque es el oeste, tiende al oeste. Con lo cual, es una solana, es un gran espejo, es una solana extraordinaria. Y las plantas, lógicamente, que dan esa vertiente, van a tener características distintas a las de la otra. Y yo siempre les decía a mis alumnos, un día, haced la prueba. Subid vosotros por una de las laderas, una de las vertientes, alcanzad la cumbre y bajad por la otra, e ir por el cuaderno tomando notas de las plantas que os encontráis, y de las altitudes que tiene con el altímetro. Entonces, serán los altímetros, todos los altímetros tomen aquellos tan estupendos. Bueno, como eso, no ha habido otro. Y entonces, ir tomando notas de todo, y veréis, la diferencia ecológica que existe, simplemente por ese gradiente y por esa diferencia de orientación. Y eso se repite una y otra vez, como antes he dicho, hasta la Sierra de Chía. La Sierra de Chía también se repite, porque tiene las mismas características. Es mucho más ruda, digamos, hacia un lado que, lógicamente, hacia el otro, hacia donde se asienta, concretamente, el pueblo de Chía, que es la vertiente nordeste. Y, de ese modo, se establece una riqueza del medio natural extraordinaria sobre un paisaje, y crea, a su vez, un paisaje, pero sobre un paisaje geomorfológico fundamental, que es la trama esencial que arma todo ese conjunto. Y, sobre todo, el paisaje geomorfológico derivado de la combinación entre el roquedo, entre esas variantes sucesivas y alternantes del roquedo, y lo que es la enorme erosión glaciar. Y ahí quedaría el Pirineo. Y el otro día, yo decía a mis amigos, que estábamos reunidos, unos versos que a mí siempre me han emocionado mucho, de Monsencinto Verdaguer, el gran poeta catalán del Pirineo, que escribía sobre la Maladeta. Tiene uno de sus capítulos versificados, es la Maladeta, justamente. Y entonces, hablando de ella, decía que toma la gigantesca forma del helecho, sobre el mapa. Esa línea principal y todos los valles, que es adiacetes, que van configurando, ese dibujo en forma de hoja, de todo el conjunto que tomaba la forma del helecho. Él lo decía referido a la Maladeta, pero es al Valle de Benasque. El Valle de Benasque es el que tiene realmente una forma del helecho, tiene el nervio principal, y luego tiene cada una de las hojas que van contorneando exactamente, con además, circos y vallejos, que están hacia los otros lados, con esa geometría tan característica, tan imponente que tienen los helechos. Entonces, se podría decir, tomando eso como inspiración, los versos de Montsencinto, que el Valle de Benasque es como si un helecho, al rojo vivo, se hubiera grabado sobre la fa de la tierra. ¡Gracias!